Una semana diferente se vive en el campamento felino, y no, no es porque los Pumas se jueguen prácticamente en la vida en la Copa ante el Mérida, sino por el duelo del fin de semana ante el América, aquel incómodo rival desde la cuna, así lo debe el juvenil Luis Quintana, quien reconoce que le molesta ver al archirrival como líder general. El central universitario reconoce que es de esos duelos que nadie se quiere perder, por eso quiere llenarle el ojo en la semana a Guillermo Vázquez para jugar y pensar en lo que dice podría ser un oportuno golpe de autoridad de los Pumas en el campeonato. Y es que con Memo Luis ya nota una diferencia, no de fútbol, pero sí de actitud, lo que afirma puede ser clave en el Clásico del fin de semana. Como lo vi, y bueno yo vi en el partido de Tijuana diferente, como les digo con más idea, y a lo mejor más sueltos, se tuvo una idea común, entonces yo creo que los once y los que entraron estaban, se veía que hubo entrenamiento y hubo planeación antes.